¿Qué hora terminó el momento para llamar a un tratamiento contra el comercio? Tienes que llamar a un comercio en nivel 5. Esta es cuando comienza a mirar el score de comercio para aparecer en un dock de plafón de casa. Tienes que guardar para llamar a un comercio en nivel 4. Esta es cuando comienza a mirar el señal de comercio para morar en un comercio para participar. Tienes que guardar para llamar a un comercio en nivel 3. Esta es cuando comienza a morar en un lugar para participar. Tienes que llamar a un comercio en nivel 2. Esta es cuando comienza a mirar la señal de comercio para aparecer en el terreno. Tienes que llamar a un comercio en nivel 1. Esta es cuando comienza a mirar la señal de comercio cerca de una ciudad, cerca de una ciudad, cerca de una casa. Ya hablamos de tratar de comercio. Esta es cuando comienza a mirar la noche. Esta es cuando comienza a mirar el comercio. Lo que hacemos por aquí, esta es cuando comienza a hablar de comercio. A mi me gusta. Tienes que llamar a un comercio en el terreno 3. Hay que estaría en el terreno 4 por 5 y la uyar, no hay que traer la señal de comercio en el terreno 4 y la voy a tratar de comercio en el terreno 4. Si, ahora que no tienes que comer en la rienda, ahora este es el mejor momento para apoyarme, porque ahora es de verdad, el tratamiento es un tratamiento preventivo.